para especializar la tecnología con esto terminamos el resumen y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy asegúrate de poner me gusta a este episodio y dejarnos tus comentarios nos vemos hola mi socio muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy 22 de marzo del 2023 en la 1.04 de la tarde por favor confirmenme si se está escuchando y se está viendo bien si pudieron escuchar el video para poder nosotros darse seguimiento y pues avanzar también con esta presentación mi socio abierta muchísimas gracias por responderme muchas gracias a todas las personas que se van conectando ahí y acuérdese en invitar a sus contactos que hoy miércoles estamos dando un entrenamiento en temas de duplicación para que la gente conozca cómo podemos desarrollarlo cómo podemos avanzar y cómo podemos mejorar nuestros resultados en nuestro fondo de inversiones Skyward Community así que aprovechen inviten a sus contactos que apenas estamos dando inicio una horita una horita de entrenamiento donde podemos sacarle provecho para que sencillamente podamos potencializar nuestros resultados listo mis socios entonces vamos a dar inicio y voy a compartirles acá pantalla para que comencemos con este entrenamiento de esta tarde voy a compartirles acá pantalla y podemos dar entonces inicio acá bueno ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar específicamente de la duplicación en todo el componente de nuestra compañía ¿cuál compañía? Skyward Community nuestro fondo de inversión por el cual nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con la tecnología de segundo nivel tecnología de hilos del ingeniero Anatolio Dordovic Yuniski mi socia Vertec nos está saludando excelente Carlos Palacios Hugo Alicia Socorro y las personas que se siguen uniendo qué bueno tenerlos por acá demos inicio entonces por acá y les decía Skyward Community es la empresa por la cual nosotros podemos duplicar la información y tener beneficios gracias a nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community ¿verdad? eso para los que estamos acá en sala eso es súper claro por eso este espacio es dedicado a las personas que ya estamos desarrollando el negocio las personas que estamos compartiendo esta visión y las personas que duplicamos la información por eso vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito y para hablar de eso pues se los voy a contar yo yo creo que no necesito presentarme mucho ustedes ya me conocen las personas que están acá en sala simplemente mi nombre es Elmer Herrera soy administrador financiero y de sistemas especialista en gerencia de proyectos hoy por hoy tengo gracias a Dios el coordinador de Skyward Community para Colombia y pues fui el primero acá en Latinoamérica me alegra mucho sencillamente quiero que más personas al igual que yo pues puedan ser coordinadores también en cada uno de sus países que nos puedan ayudar a coordinar este gran proyecto y ayudárnoslo a difundir y para eso precisamente es que generamos estos entrenamientos para que las personas sencillamente puedan tener herramientas que nos ayuden a crecer y a duplicar todo lo que estamos haciendo acá con nuestra compañía pues bueno lo primero que tenemos que hablar es de profundidad versus ancho o porque la gente falla cuando está desarrollando estos sistemas de negocios también en red porque esto lo hacemos también con la duplicación pues que necesitamos aprender y saber que cuando estamos construyendo una estructura en el marketing en red es importantísimo entender su objetivo lo que queremos lograr si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros para nuestro equipo de trabajo que estén tan comprometidos o aún más comprometidos de lo que nosotros estamos que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito por acá también nos está saludando doña Alicia muchas gracias por estar acá conectada y ojalá sigas invitando también a todos tus contactos para que se unan a estas capacitaciones sigamos adelante el primer paso que nosotros tenemos que realizar para poder desarrollar estas estructuras y tener éxito es encontrar algunas personas para nuestra primera línea de trabajo y trabajar precisamente con ellos la idea es que esto lo hagamos en grupo de máximo cinco personas ¿por qué máximo de cinco personas? es el estándar que normalmente nos comparten los gurús de este negocio las personas que ya llevan mucho tiempo y yo personalmente también lo he venido aplicando ¿por qué? porque de esa manera tendremos el tiempo suficiente para entrenarlos para ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema ¿qué sucede cuando nosotros normalmente registramos a una persona? pues el registro de una persona como tal no duplica simplemente estamos haciendo un registro pero si nosotros no lo acompañamos no lo guiamos no lo entrenamos no lo capacitamos pues sencillamente no vamos a tener una duplicación simplemente hicimos un registro y probablemente generamos la adquisición de un paquete de ese nuevo socio pero no estamos normalmente haciendo un tema de duplicación ¿listo? cuando normalmente los patrocinadores dentro de cualquier proyecto llámese el que sea abandonan el proceso o abandonan el proyecto si las personas no entendieron la visión del negocio si no entendieron la visión del proyecto si no se conectaron al sistema como tal pues sencillamente también resultan yéndose ¿por qué? porque vieron que su patrocinador se fue y pues sencillamente ellos no obtuvieron las herramientas suficientes y lo más seguro es que al ver que su patrocinador se fue pues por lo general piensan que el negocio ya no funcionó que sencillamente eso ya no le perdamos más tiempo y sencillamente se terminan yendo ¿listo? cuando estamos trabajando así con nuestro equipo de cinco socios en línea directa pues la idea es que empecemos acompañarlos también en profundizar en al menos en tres niveles para enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos tres niveles en profundidad de esa estructura entonces podemos dejar que esos socios trabajen por su cuenta para que hagan lo que nosotros le estamos enseñando a hacer que construyan estructuras ya con su propia gente esa es la ley de la duplicación hacerlo nosotros mismos y enseñar a otras personas a entrenar a otras personas y a su vez que esas personas pues enseñen a más personas y poder ir generando esa profundidad el tema es irlos entrenando para que puedan ir alcanzando esos niveles en profundidad a continuación pues nosotros podemos seguir registrando a nuevas personas en nuestra primera línea y duplicar las mismas acciones la idea es que esto lo podamos hacer de la manera más rápida ejemplo si nosotros nos programamos y empezamos a hacer las cosas organizadamente pues vamos teniendo grupos de cinco personas y les vamos a dedicar por lo menos un día cada una de ellas tal vez sea mucho tal vez sea poco ya cada quien lo va mirando pero le podemos dedicar el día tal es el día de una retroalimentación una conversación para que nosotros podamos ir avanzando los van acompañando también a hacer esos niveles en profundidad como es sencillamente les decimos que contacten a las personas o a los socios nosotros los acompañamos mientras ellos cogen el ritmo y así posteriormente ellos mismos lo van haciendo y a Canzala sí que tenemos esos ejemplos si no que lo diga nuestra socia Berta o don José que todos estamos trabajando y de esa manera lo estamos haciendo ellos sencillamente ya están manejando también sus propios equipos en donde inicialmente les he podido hacer acompañamiento les hago algunas directrices en el manejo de la plataforma en lo que es el sistema para que ellos también a su vez lo vayan realizando como ellos se pueden dar cuenta no nos desconectamos seguimos atentos a la información en el momento que de pronto necesiten algún acompañamiento pues la idea es esa que nosotros estemos ahí pendientes para poderlos también orientar pero para que se genere esa duplicación de manera correcta pues la idea es que ellos también a su vez vayan asumiendo el rol de ser cabezas de sus equipos y comiencen a apoyar a los que van entrando posteriormente a ellos de esa manera es que nosotros realmente logramos el objetivo de duplicar el objetivo es enseñar a nuestros compañeros a que a su vez enseñen a otros compañeros eso realmente es el tema de la duplicación ¿de qué manera nosotros hacemos duplicaciones? por lo general nosotros tenemos diferentes maneras una de ellas es hacer presentaciones de manera presencial grupo focales o sencillamente reunirlos en algún sitio en específico en algunos países o en algunas ciudades hay personas que ya han abierto oficinas de información referente a nuestra compañía ¿como dónde? lo tenemos específicamente acá en República Dominicana ahí tenemos un lugar donde tienen su punto de información y los que más fuerte le han trabajado a este proceso son los socios de Vietnam donde ellos tienen en diferentes ciudades sus puntos de información que pueda servir claro que puede servir hay mucha gente que prefiere ir a un sitio físico para poder hacer el tema de la duplicación y compartir todo lo que tenemos en nuestro proyecto en el caso mío yo normalmente hago reuniones y las voy haciendo en diferentes ciudades del país ¿cómo lo hago? inicialmente tengo algunos socios allá a esos socios los invito a que nos reunamos por lo general les digo reunámonos una media hora o una hora antes de que tengamos la presentación ¿para qué? para compartir con ellos y actualizarnos y darnos una retroalimentación porque por más patrocinador que yo pueda ser de ellos pues sencillamente no me las sé todas y hay muchos de las personas que llegan a nuestro negocio que probablemente tienen mucha más experiencia de la que yo pueda tener o mucha más experiencia en algunos conceptos que nos pueden ayudar a mejorar nuestras habilidades y fortalecer todo lo que nosotros estamos realizando para crecer nuestro negocio ¿qué sucede? yo no soy un orador como un orador muy motivador por decirlo así yo he sido siempre más de formación un poco más técnica cuando hago esas presentaciones yo a las personas que están en esos lugares procuro decirles invita a alguien que pueda de pronto generarnos alguna charla un poco motivacional más en temas de inversión ahorro, finanzas y cosas similares a las que nosotros desarrollamos con eso logramos subir el ambiente de las personas para que podamos entrar en la parte técnica y mostrarles a qué van a participar o de qué pueden ser copropietarios de esta industria que si le digo siempre a la gente cuando invite a una persona háblele y sea claro de a qué lo va a invitar y cuál es la presentación a la cual usted le va a compartir una oportunidad tiene diferentes maneras de usted decírselo quiere conocer un proyecto que puede ayudar a salvar nuestro planeta que podemos dejar un granito de arena para mejorar las condiciones de vida de nuestro planeta otra manera oiga están hablando de unos proyectos de tecnología que están hablando de energías limpias le interesaría conocer un poco más del tema hay otra manera hay maneras de con una tecnología innovadora generarnos unos ingresos extra también para nosotros los que queremos compartir otra oiga usted ha pensado un poquito en ahorrar para su futuro en cómo poder empezar a crear un capital diferente a las actividades normalmente que usted hace y poder ir adquiriendo participaciones de una compañía que a futuro van a hacer acciones si usted puede ser propietario de esa empresa ¿qué opina usted? ¿le gustaría? miren que son diferentes estrategias para poder invitar a las personas pero en ningún momento no las invité es que normalmente mucha gente que llega le dice o no venga acompáñeme hay una reunioncita un ratico que quiero que me acompañe pero no saben de qué es los llevan como decimos acá en Colombia a gancho ciego y muchas veces la gente termina como aburrida ¿por qué me trae a mí si yo no estaba con ganas de venir a este tipo de cosas? cuando van a estas reuniones pues normalmente por lo menos ya se dan el tiempo de escuchar y en la gran mayoría de casos porque tampoco no podemos decir que es el 100% de las personas pues simplemente dicen que les gustó que les pareció muy chévere y que les gustaría ser parte hay otras que sencillamente o no les gusta o no comprenden o no entienden o sencillamente dicen no, no a mí no me gusta no me gusta invertir en estos negocios puede pasar puede pasar de todo pero lo importante es que usted sea claro cuando invita a las personas a una reunión presencial porque en la primera parte como les digo hacemos una retroalimentación con los que ya estamos en el negocio pero posteriormente la idea es que cada uno de los que así están allí inviten por lo menos a esas mismas 5 personas pues si eso es lo que estamos duplicando y enseñándole a la gente por lo menos lleve a 5 personas para que se enteren de esta oportunidad y así lo vamos a desarrollar ¿qué sucede? en estos espacios normalmente pues son grupos como les digo yo como más específicos ¿por qué? porque están centrados en alguna zona geográfica puntual por lo general son de la misma ciudad son del grupo muy cercano a la población en donde ellos se encuentren por lo tanto es un grupo poblacionalmente mucho más reducido ¿cuáles son de las cosas que a mí también me llaman mucho la atención y que si estamos hablando de tecnología si estamos hablando de innovación ¿cómo no aprovechar las redes sociales? ¿cómo no sacarle el jugo a la internet? ¿y cómo lo hacemos a través de herramientas o plataformas que nos permiten difundir nuestra información y duplicarnos de una manera mucho más eficiente? ¿a qué hago referencia? a esto que estamos haciendo a lo webinar a lo zoom a las presentaciones en vivo en los diferentes canales que podamos tener como instagram como youtube como facebook podemos hacer presentaciones en vivo donde podemos compartir con la gente y ahí se van conectando personas de diferentes lugares geográficos y probablemente podremos tener reunidos a muchas más personas que las que tengamos en un auditorio salón puede suceder sin embargo son habilidades que cada uno de nosotros podemos desarrollar de una forma diferente ¿por qué? hay personas que no les gusta compartir acá de manera virtual ¿por qué? porque es que me falla mucho el internet por esto por lo otro yo sí prefiero hacer unas reuniones presenciales entonces tengo personas que son de las que dicen yo soy de los que puedo convocar fácilmente a 50, 70, 100 personas a un auditorio para que nos escuchen entonces cada quien puede tener estrategias diferentes pero lo importante es que comuniquemos realmente la información y compartamos el sistema como tal de nuestra compañía así mismo si a nosotros nos empiezan a invitar a espacios donde podamos duplicar la información pues qué bueno como radio prensa televisión me parece súper chévere dupliquemos también los beneficios que vamos teniendo en la compañía de pronto si ha sido de las personas que ha logrado clasificar a viajes o encuentros con la misma empresa duplícalo porque es que eso atrae a otras personas a que quieran ser parte también de lo que estás viviendo y de lo que estás haciendo yo soy de las personas que cuando voy viajando comparto también los espacios o lugares desde donde me conecto yo lo único que necesito tener es conexión a internet una laptop o sencillamente un dispositivo móvil por el cual yo me puedo estar comunicando con las personas y poder ir desarrollando el negocio en cualquier lugar del mundo ahí es donde nosotros nos podemos ubicar en el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki como inversionistas como las personas que nosotros sencillamente podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo y no tenemos que depender de un espacio físico para poder seguir trabajando y ahí es donde nosotros tenemos que construir e implementar un sistema al principio es importante crear un sistema de comunicación el sistema de trabajo para nuestra red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones en entrenamientos en reuniones como se los estoy mencionando por acá Berta me estaba diciendo gracias socio por su ayuda pero ya estoy haciéndolo sola excelente eso eso me alegra muchísimo igual Berta tú sabes que cuando necesites apoyo puedes contar conmigo pero eso es lo que me alegra muchísimo poder acompañar a las personas para que posteriormente ellas también lo puedan desarrollar y así mismo puedan ir duplicando toda la información muchas gracias Berta y por tu aporte y precisamente eso es lo que queremos que la gente que quiera sacarle el mayor provecho a nuestro negocio pues sencillamente se entrene ese capacite y lo vaya desarrollando ¿qué sucede? ¿por qué pasa también esto? porque es que es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros probablemente Berta conectó con la manera como yo le le expuse le presenté o le expliqué el proyecto pero de pronto en algunas ocasiones dice no venga a mi gente le gusta que manejemos otro estilo de trabajo y eso puede suceder y normalmente sucede nada más acá en Colombia pasa muchas veces entre regiones muchas veces tenemos diferentes estilos de expresarnos y de compartir lo importante es que la gente entienda el negocio como tal y probable Berta me puede decir venga lo que pasa es que ustedes los colombianos hablan muy rápido y muchas veces no les entendemos tan rápido lo que ustedes dicen Berta entendió la información conoció el sistema entiende cómo es toda la metodología y ella puede tener una manera totalmente diferente de expresarse y de compartirle la información a las personas pero en últimas ¿qué estamos haciendo? compartiendo la misma información simplemente los estilos son diferentes y no está mal eso está bien porque a cada uno de nosotros por eso vamos teniendo nuestros equipos y nuestros grupos lo que es realmente importante es que podamos compartir el sistema en sí para que todos tengamos la misma información independientemente del idioma independientemente de la región independientemente de la cultura que manejemos lo importante es que se transmita la información del sistema como tal ¿listo? eso tenemos que tenerlo claro porque cuando yo voy a una reunión internacional con socios de la compañía lo mismo que yo digo que transmito no importa el estilo con que yo lo haga la información que yo transmito debe ser la misma que transmite mi socio de Vietnam que transmite mi socio de Estados Unidos el socio de Italia el socio de Noruega no sé de cualquier parte del mundo pero la información como tal debe ser la misma ¿listo? ahora bien ¿cómo nosotros podemos acompañar a cada uno de estos socios que tenemos? ojo cuando yo insisto tanto en la palabra socios ¿por qué yo insisto en esa palabra? porque es que nosotros acá no estamos como clientes ni estamos buscando clientes nosotros estamos buscando socios estratégicos que quieran conectar con una visión y es muy diferente y eso nos hace tan diferentes de otros sistemas de trabajo que se puedan manejar en red o sistemas de red específicamente o de marketing en red ¿por qué? porque normalmente nosotros conocíamos los sistemas en red ¿cierto? y esos sistemas en red por lo general si están buscando son clientes porque son personas que terminan siendo consumidores o terminan siendo personas que sencillamente son de los que utilizan o consumen el producto o servicio que nos han presentado en el caso de nosotros no nosotros somos socios de la compañía y a medida que vamos avanzando y vamos compartiendo la información no estamos invitando un cliente estamos invitando una persona que sea nuestro socio nuestro socio de este sistema de transporte de marca a nivel mundial ¿comprenden la gran diferencia? esas personas en otros negocios sencillamente cuando se quieren desconectar pues sencillamente se desconectaron puede que reciban algunos ingresos residuales por algún tiempo de las estructuras que ellos han desarrollado pero si ellos dejan de trabajar permanentemente y no están teniendo resultados empiezan a perder los rangos dentro de la compañía empiezan a generar menos comisiones y con el tiempo terminan simplemente no teniendo nada dentro de las empresas ¿listo? en el caso de nosotros no recuerden que podemos ser o simplemente socios ahorradores porque vamos construyendo una cartera y sencillamente esperamos a que culminen las 15 etapas o podemos ser socios desarrolladores de negocio que somos los que compartimos duplicamos la información y vamos adquiriendo nuestras participaciones por lo tanto vamos siendo copropietarios de la empresa vamos siendo socios de la compañía y el día que nosotros simplemente no queramos sencillamente seguir compartiendo información ni duplicando ni invitando a nadie si igual seguimos siendo socios porque estamos teniendo nuestras participaciones que a futuro serán acciones ¿listo? nosotros como patrocinadores tenemos 7 tareas muy importantes si estoy registrando a un nuevo socio para nuestro negocio pues debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a compartir y enseñar en el tema de duplicación cada patrocinador debe entender 7 cosas importantes que conducen al éxito y que a su vez se las va a compartir a sus equipos de trabajo ¿a qué hacemos referencia? a estas 7 tareas la primera hacer un establecimiento de metas la segunda una lista de nombres la tercera planificación del tiempo la cuarta invitación a una reunión la quinta presentaciones la sexta seguimiento y la séptima tramitación de objeciones pues de esa manera es que nosotros empezamos a compartir y esas son las herramientas claves para nosotros comenzar a compartir con nuestros socios para que podamos sencillamente seguir creciendo nuestro equipo de trabajo y podamos sencillamente seguir duplicando todo lo que nosotros estamos haciendo ¿qué hago normalmente? yo cuando les comparto la información también a este a este webinar les he compartido en los estados en los grupos un mensaje que hace parte precisamente de esta primera que es el establecimiento de metas ¿y qué sucede? cuando escribes tu sueño en un papel y le pones fecha se convierte en un objetivo cuando divides tus objetivos en pequeños pasos se convierten en un plan y un plan respaldado por acciones se convierte en realidad pero para que nosotros empecemos a hacer también ese establecimiento de metas pues las metas deben ser manejadas de forma inteligente y de esa manera nosotros tenemos que tener claro que deben ser específicas que deben ser medibles que deben ser alcanzables que deben ser realizables y que deben de tener un tiempo para poder alcanzarlas cuando nosotros estamos hablando de esas metas cuando nosotros estamos hablando de cumplir con cada una de ellas pues nosotros normalmente lo que tenemos que hacer es ajustes de objetivos más pequeños en la vida nosotros necesitamos saber qué queremos lograr a dónde queremos ir por eso nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y tomarnos unos momentos para nosotros mismos y analizar pensar qué ha sido de nuestras vidas en los últimos tal vez cinco años o diez años ya ustedes establecerán el tiempo que quieran analizar por lo general yo los invito a que lo hagan de cinco a diez años atrás cómo estaban en ese momento cuáles eran sus sueños y qué es lo que querían desarrollar en este momento que han logrado cumplir de esos sueños que han logrado materializar que han logrado conseguir de eso que venían soñando hagan ese alto en el camino miren qué han logrado denle siempre gracias al universo por todo lo que han logrado y por todo lo que los ha traído al día de hoy al momento de hoy por salud por felicidad por paz mental por todo lo que quieran ustedes agradecerle al universo hagan hagan lo que eso simplemente es potencializar energías pero hágase análisis consciente qué estaba haciendo hace cinco o diez años atrás y qué está haciendo hoy que tal vez te ha ayudado a potencializar sus resultados si ya ha logrado hacerlo y ha logrado cumplir con esas metas probablemente se ha puesto otras metas más grandes porque el ser humano por lo general siempre estamos buscando evolucionar mejorar siempre estar subescalando en nuestra vida no por lo del contrario buscamos de manera directa ir de mal en mal ¿cierto? creo que ninguno procuramos hacer ese tipo de cosas cuando ya hágase análisis empiece también a proyectarse qué es lo que quiere usted lograr ahora para los siguientes cinco o diez años hágase análisis de las cosas que vienen haciendo bien y de que le han permitido hacer las cosas bien pues sencillamente puede seguirlas potencializando para que los resultados los pueda acelerar y pueda todavía alcanzar mayores logros de los que usted espera ¿listo? pero si hay cosas que definitivamente no las ha logrado cumplir por X o Y motivo haga esa reflexión ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué no ha logrado cumplir esos objetivos? ¿qué le falta? tal vez será que tiene que emprender un nuevo camino o hacer diferentes actividades porque si no está logrando tener los resultados que quiere probablemente es porque no está haciendo las cosas como debería hacerlas o por lo menos debe intentar un camino un camino diferente para lograrlo ¿verdad? perdón un segundo eso es lo que tenemos que hacer y reflexionar yo se los he comentado en los diferentes webinars yo soy de las personas que he tenido muchos cambios en mi vida no les digo que estoy en el panorama excelente como yo lo quisiera estar en este momento pero que le doy gracias al universo por todo lo que me da día a día en todos los componentes con mi familia con mis finanzas con todo lo que me con mi salud con todo lo que me va ofreciendo el universo porque cada día que pasa es un aprendizaje en diferentes áreas de mi vida que en los temas financieros quiero estar muchísimo mejor claro pero ¿qué estoy haciendo para lograr esos pasos? pues tengo que tener un plan y tengo que tener un objetivo para poderlo lograr ¿qué estoy haciendo con mi salud? pues que quiero tener mejor salud pues tengo que hacer entrenamiento físico que tengo que hacer entrenamiento mental porque todo lo que nosotros tenemos en el interior también se ve reflejado en el exterior ¿cierto? entonces todo ese tipo de cosas tenemos que hacerlos ¿y de quién depende? pues de nosotros porque por más que alguien llegue y nos diga hombre haga ejercicio si a mí no me gusta pues nunca lo voy a hacer pero si yo soy consciente que necesito hacerlo para tener buena salud y yo interiorizo eso pues sencillamente tengo que empezar a tomar acción y no esperar a que simplemente llegue el momento de que por ser una persona que es totalmente sedentaria que lo único que se la pasa es conectado así trabajando de sol a sol sentado ante un computador pero no se mueve para ningún lado no hace ninguna actividad física pues hombre el resultado probablemente es que pueda sufrir de obesidad o pueda sufrir de algún tema de corazón porque sencillamente no está manejando su máquina corporal como debe ser así que sencillamente tomen acción y empiecen a llevar eso a objetivos más pequeños para poderlos ir cumpliendo así mismo en nuestro negocio pues vamos teniendo objetivos a corto y largo plazo anotemos nuestras metas en una tabla de resumen y pues a los que les gusta pues cuéntenle sus familiares o amigos para que ustedes también tengan no solo compromiso con ustedes sino de pronto hay personas que les gusta sentirse un poco más como dijera yo como un poco más presionadas venga si es que yo me comprometí en esto con mi familia con mis hijos con mis amigos con ustedes quieran pues tengo que cumplirlo porque como voy a quedar mal si yo di mi palabra algunas personas les gusta este tipo de motivación a otras tal vez no a otros nos gusta simplemente demostrarlo con los resultados no nos gusta estar diciendo es que yo quiero yo voy a hacer y yo quiero hacer sino mostrar con resultados es que logré es que realicé es que he cumplido con las cosas que yo me he propuesto y hoy se las quiero compartir a ustedes sencillamente son las maneras como cada uno donde nosotros funcionemos todas las personas no funcionan igual sencillamente usted es el que más se conoce quien más que nadie va a conocerlos ustedes mírense en un espejo y miren a esa persona que lo conoce a ustedes ahí van a encontrar a esa persona que realmente sabe que quiere que es lo que espera y como lo puede lograr ahora bien que tiene que escuchar de pronto consejos sí que tiene que escuchar a otras personas que de pronto puedan haber tenido los resultados que usted quiere tener sí aprenda entienda saque el provecho de esa información y aplíquela en su vida empiece a mirar qué cosas le pueden funcionar porque no todo no funciona a todos de la misma manera simplemente porque todos somos un ser humano totalmente diferente y tenemos de pronto conocimientos o aplicaciones o maneras de ser totalmente diferentes pero simplemente ustedes son los que tienen que analizar cómo están desarrollando las cosas cuando hablamos directamente del negocio ya nosotros podemos empezar a analizar si yo ya tengo unos parámetros si yo ya quiero llegar a tener un rango dentro de la compañía sea líder sea máster sea top máster pues yo qué tengo que empezar a hacer cómo lo tengo que plasmar pues tengo que llevar los objetivos si yo apenas me registré y yo quiero aprender y quiero crecer en el negocio pues qué tengo que hacer lo primero es capacitarme entrenarme saber las herramientas base que tiene la compañía y estar actualizado de las noticias ¿por qué? porque la manera y las herramientas que yo tengo para duplicar la información ah es que yo quiero ser líder ah no sí yo soy líder yo soy líder porque manejo un grupo de personas ah bueno y qué resultados estás teniendo en la compañía ¿cómo así? ¿cuáles resultados? tú tienes ya rangos dentro de la empresa tú eres un líder nato porque manejas grupo de personas porque la gente te sigue porque la gente quiere aprender de lo que tú has aprendido y quieres hacer las cosas que quieres hacer pero dentro de los rangos en la empresa ya eres líder ¿cómo así que dentro de los rangos de la empresa? del mal no entiendo sencillo tú sabes que hay un plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community que maneja siete niveles de crecimiento dentro de la compañía y uno de esos rangos se llama líder ah no yo no tenía ni idea entonces no estás siendo realmente un líder para tu gente si estás hablándole de esta empresa ah no es que por ahí un socio me dijo que él ya es máster ¿qué es eso de máster? ah no ¿cómo así? pero entonces si tú dices que eres líder de tu gente y de tus equipos pues tienes que estar por lo menos enterado de todo lo que es el manejo y el funcionamiento de la compañía tú no puedes llegar a gaguear es cierto no siempre tenemos toda la información a la mano eso es de humanos sencillamente pues si yo no tengo una respuesta correcta a una información o a una pregunta que me estén haciendo pues yo puedo pararme con todo profesionalismo y decirle a la gente bien en este momento no tengo esa respuesta pero déjame que la voy a averiguar y con gusto te la voy a resolver eso es muy diferente a inventarse cosas a decir no es que ejemplo llegan y te hacen la pregunta que todos los días a todos nosotros nos hacen en los Zoom o simplemente cuando le estamos presentando a alguien ¿cuál es de las preguntas más frecuentes que les hacen en los negocios? cópienmelo ahí en chat y yo se las voy a responder por lo menos de las primeras o las más frecuentes que me hacen a mí es el mire cuando salimos al mercado público hombre yo no puedo decirle a nadie y si yo le dijera a alguien mire no se preocupe que en dos años ya estamos en el mercado público eso sería ser una persona deshonesta primero que todo y podría afectar la imagen de nuestra compañía ¿en qué sentido? si yo me pongo como de las personas que estoy liderando equipos a decirles fechas exactas y no llega a pasar ¿qué empieza a suceder? primero que todo a nosotros son los que nos llegan y nos dicen pero si usted me dijo fue que usted me dijo que en dos años y yo por eso me programé a dos años pero fue usted el que me mencionó eso no o por el contrario salió muchísimo antes pues la gente va a decir ah no usted no sabía pero qué bueno que salió antes si sale después pues va a tener a todas las personas siempre encima diciéndole ¿qué pasó? que usted me dijo que en tanto tiempo no no hay una fecha exacta la respuesta más correcta es no hay una fecha exacta y para que eso se dé de la manera más rápida necesitamos apoyar a la compañía que se culmine en el total de participaciones ¿cómo lo podemos lograr? con la duplicación de esa manera pero nadie tiene escrito en un papel que pueda llegar a decir se terminan ocho días en quince días o en un año porque necesitamos adquirir los recursos para poder cumplir con los objetivos que hay ¿listo? son cosas muy diferentes ahora bien eso es la manera como nosotros podemos ir aplicando esa esa partecita de los objetivos en cumplimiento de metas y de esa manera nosotros podemos ir creciendo precisamente nuestras estructuras colocando metas colocando tiempos de ejecución podemos ir creciendo dentro de la empresa alcanzando niveles alcanzando rangos generando mayor profundidad y ¿qué va a empezar a suceder con nuestra estructura? pues sencillamente que la vamos duplicando de una manera exponencial la construcción de una estructura en red es la base de los ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios en el marketing en red para que su red se desarrolle con éxito pues debe agregar normalmente nuevos socios entrenarlos para que conozcan exactamente y hagan exactamente o mejor lo que usted está desarrollando para crecer de ese modo aseguraremos que la estructura crece en profundidad y en ancho eso es lo que nosotros tenemos que hacer ¿qué sucede? si en nuestro negocio normalmente puede pasar y se los digo por experiencia propia yo puedo tener no sé a dos mil cinco mil diez mil personas registradas en mi red pero normalmente el porcentaje más grande que yo tengo son personas que son simplemente ahorradores ahorradores que ellos dieron una oportunidad compraron su paquete y están esperando que salgamos al mercado público ¿está mal? o no está mal pero sencillamente son personas que no me están aportando en el crecimiento del desarrollo y la duplicación ¿por qué? porque ellos simplemente adquirieron y están esperando y teniendo paciencia bien pero yo puedo potencializar a esas personas ¿de qué manera? si yo les sigo duplicando la información si yo les sigo llenando la cabeza de todo lo que está pasando con nuestra empresa de buena información de lo que está sucediendo de los avances de la compañía de los socios de los contratos de las de todo lo que está sucediendo con la empresa lo más seguro es que esa persona va a querer seguir aumentando su portafolio o probablemente llega al punto en donde conecta y dice venga es verdad ¿yo por qué me voy a quedar solo con esta información? yo voy a aprovechar y le comparto a mi hijo a mi esposa a unos amigos cuando estamos en una reunión de pronto social o familiar llega al tema la colación de que en qué invertir o qué cosas hacer para que mi dinero pueda crecer y ellos pueden compartir esta información entonces esas estructuras que vamos creando pues sencillamente las podemos potencializar de esa forma y qué mejor con los que sí les gusta hacer la duplicación pues crecemos más rápido ¿sí o no? de esa manera podemos apalancarnos y vamos teniendo unos ingresos adicionales por toda esa estructura que vamos teniendo la segunda tarea es precisamente esa lista de contactos que es muy importante es súper importante que muchas veces la gente le da pereza porque dicen no, pero es que eso de ponerme a hacer esa lista y ponerme a buscar las personas y no sé qué pero realmente es lo que necesitamos usted cuando entra normalmente a cualquier empresa a trabajar usted tiene un manual de procedimientos y ese manual por lo general lo tiene que leer para que pueda empezar a desarrollar su negocio que dependiendo del área en la que esté pues tiene que tener diferentes funciones si usted es una persona encargada de contactar a los clientes no sé para cartera pues todos los días tiene que hacer una llamada y tiene que tener una lista para hacer esa llamada si usted es de los que está en el área de ventas pues tiene que empezar a mirar estrategias para generar ventas puede que implemente una lista de contactos para ver si esas personas que ya conoce pues las va llamando si no va almacenando una base de datos con personas nuevas que va construyendo y les tiene que dar un seguimiento y tiene que contactarlas precisamente para poder llegar a un resultado eficaz que en este caso es tener socios en su estructura de línea cierto esto lo debemos hacer y esto para nosotros en este negocio pues es indispensable porque tenemos que hacerle seguimiento a las personas que tenemos que sucede hoy por hoy muchas veces se está mandado a recoger por lo menos en nuestra cultura se los digo por lo menos en nuestra cultura ¿por qué? porque muchas veces cuando nosotros nos metemos en el tema de ser emprendedores o cuando estamos desarrollando nuevas cosas pues hay mucha gente que no conecta con lo que nosotros hacemos ¿por qué? porque desafortunadamente nosotros como latinos estamos acostumbrados a que la manera tradicional de conseguir nuestros ingresos es dependiendo de un trabajo y de un salario ¿sí o no? desafortunadamente nos han dado las bases suficientes desde la escuela desde el colegio desde el bachillerato desde la universidad para poder montar empresas para poder generar empleo o por lo menos aprender del tema financiero pero de manera práctica ¿por qué? yo soy de las personas que de profesión soy administrador financiero pero no le enseñan a uno realmente cómo invertir cómo venga y aplique el conocimiento y llévelo a la práctica y uno de los libros que yo he reído leído fue el de Padre Rico Padre de Pobre léanlo es muy interesante y es real porque en uno de sus apartes que decía ahí el escritor el profesor que le dictaba finanzas era una de las personas que lo veía que estaba muy mal económicamente entonces ahí es donde uno comienza a comprender cómo así el que me está enseñando finanzas no tiene ni siquiera cómo movilizarse y todos los días si está más mal de dinero entonces hay que ser coherente con lo que uno está compartiendo ojo hay que ser coherente con lo que uno está compartiendo ¿por qué? porque no hay que dejarse uno llevar tan poco simplemente por las cosas que le meten uno por los ojos sino que hay que investigar revisar analizar para tomar decisiones porque hay muchas compañías en las cuales a ti te empiezan a mostrar una vida de lujos te empiezan a mostrar un montón de cosas pero no son coherentes con su realidad y por ahí muchas veces dicen lujos vemos bolsillos no sabemos ¿cierto? porque hay mucha gente que le gusta vivir desde las apariencias y demostrar y de tener un montón de cosas pero a la hora de la realidad pues van a ver y sus finanzas están muy mal se los digo porque nos ha pasado porque nos ha sucedido y hemos visto personas que son de los que llegan y dicen es que acá es un montón de dinero pero muchas veces no realmente no lo están trayendo ni siquiera a su vida ¿por qué? porque sencillamente no están siendo honestos con su palabra y en esa lista de contactos nosotros tenemos que presentarles de manera real y consciente el negocio a las personas y a todas ojo no se dejen llevar simplemente por este simbolito cuando ustedes empiezan a contactar a las personas ustedes tienen que contactarlas también con una visión tienen que escuchar a esas personas qué es lo que quieren qué es lo que esperan qué es lo que anhelan cuáles son las cosas que lo motivan en la vida porque si usted simplemente le llega a hablar de lo que usted cree y cómo ve el negocio pues muchas veces esas personas no les interesa y por eso es que puede que usted no tenga resultados cuando usted escucha a las personas y conecta con lo que esas personas quieren pues usted puede mostrarles el negocio o la oportunidad de una manera tal que puedan conectar de esa forma nosotros podemos tener resultados con mayor eficiencia dentro de nuestro negocio ¿comprenden? la gran diferencia no es llegar a hablar como loros y decirle a la gente es que es esto eso lo hacemos cuando hacemos una presentación de negocio normal porque normalmente no le damos la oportunidad a la gente sino presentamos un negocio y ellos comprenderán el panorama en general pero la tarea de ustedes cuando llegan a una presentación o de nosotros cuando llegamos a una presentación es darle seguimiento a esas personas al final de un Zoom al final de un webinar al final de una presentación saque el espacio y llame a esas personas a las que usted invitó y pregúntele ojo pregúntele ¿qué fue lo que más le gustó? ahí abre una ventana para que esa persona realmente le entregue información a usted ¿qué fue lo que lo conectó de este proyecto? ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿por qué? porque si usted de las personas que llegue le preguntan ¿qué tal le pareció el proyecto? ¿le gustó? la gente por solo respeto le va a decir que sí que estuvo muy chévere pero probablemente ni le prestó atención solo vi unas imágenes que le quedaron por ahí en la memoria por salir de paso con usted al responderle pero si usted le pregunta es ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿qué fue lo que más le gustó? habrán algunos que dicen oiga qué bacano poder uno dejar realmente un granito de arena para trascender a mí sí me gustaría ayudar este proyecto o apoyar este proyecto porque me parece muy bacano la visión que tienen ayudar a proteger el planeta ¿ven? es una persona que lo que le quedó en la mente es que ayudamos a proteger el planeta habrán otras personas que de pronto son un poco más tecnológicos o un poco más analíticos y ellos van a decir oiga esa tecnología está súper chévere yo sí quiero conocer y quiero meterme en el cuento porque yo quiero aprender de ese desarrollo de ingeniería que están teniendo esta empresa eso es algo innovador y me gusta conocerlo me gusta aprender por el solo hecho de tener más información y acceso a todo lo que tiene la empresa esas personas conectaron con esa visión ahora se imaginan también a todas esas personas que de pronto dicen es que yo realmente necesito una fuente de ingresos extra o necesito ingresos porque necesito moverme y en este momento económicamente estoy mal conectaron con la parte donde les contamos que se pueden generar ingresos de mínimo el 15% por las personas que van invitando esas personas pues van a entender van a conectar y van a querer saber todo el componente de la empresa para poder llegar a tener resultados y generar ingresos ¿comprenden? son maneras diferentes yo pude haber tenido una exposición completa de los diferentes componentes de la empresa pero no únicamente me enfoco en la parte de adquirir las participaciones sino la gente puede conectar con los pasos que uno les va dando en una presentación y hay gente que también conecta cuando uno le dice que es que esto es heredable entonces hay personas que dicen venga yo he vivido mi vida yo ya he hecho mis cosas pero yo quiero que mis hijos o mis nietos tengan una oportunidad mucho mejor de la que yo tuve y no tengan que pasar por toda la aventura que ha sido mi vida en temas de crecimiento económico son diferentes cosas como la gente puede analizar nuestro proyecto pero que en cualquiera de ellas sencillamente podemos conectar con las personas pero que necesitamos tener información de ellas para sencillamente poder tener mejores resultados si yo conecto con lo que las personas quieren pues sencillamente yo lo puedo alinear con lo que nosotros estamos desarrollando podemos apoyarnos en material gráfico para que la gente se entere de todo lo que estamos haciendo cada quien mirará como lo puede desarrollar pero con los parámetros que tiene la compañía ejemplo esta es una imagen que en este momento ya no aplica ¿por qué? porque este es el logo anterior de lo que nosotros teníamos y recuerden que nuestro nuevo logo es este yo se los quiero colocar acá porque muchas veces dentro de las empresas precisamente vamos cambiando de imagen y nosotros tenemos que tener acorde a la empresa porque si usted es una persona que llegó y solo empezó a conocer este logo y en algún momento alguien llegó y les mostró este logo ¿qué le va a decir a una persona? ah no eso como que es otra empresa esa no es la misma mire que el logo es diferente esa no es la empresa en la que yo trabajo usted tiene que enterarse de todo lo que hay dentro de la compañía para que usted pueda duplicar porque si no puede cometer ese error y lo que le va a decir a la gente pila no vaya a meterse donde esté ese logo porque es que eso no es nuestra empresa ojo con ese tipo de cosas pero ¿qué sucede? usted simplemente le puede decir que hemos hecho un cambio de imagen que hemos hecho un cambio sencillamente de logo pero seguimos siendo la misma compañía simplemente que hemos evolucionado como pasa con diferentes marcas a nivel mundial o ¿quién no lo ha hecho? ahí pasa lo que yo les he dicho tenemos inversionistas ahorradores o tenemos inversionistas desarrolladores de negocio eso ya se los comenté no me voy a no voy a colocar más ahí lo importante es que conectemos realmente con todo lo que estamos desarrollando y sigamos creciendo nuestra empresa ojo con el manejo del tiempo esto es algo que ustedes tienen que ponerle mucha atención para que sencillamente empiecen a tener los resultados que quieren para que como yo se los he dicho a medida que van desarrollando este negocio ustedes van colocando el tiempo que quieren aplicarle a este negocio dos, tres, cuatro horas empiecen a optimizar sus resultados van a tener el tiempo para el relacionamiento para compartir con otras personas para salir a pasear a compartir con su con su familia hacer diferentes actividades y comprenderán que realmente el tiempo es el activo más valioso que cualquier ser humano puede tener el tiempo es lo único que no se renueva que no nos lo devuelven que yo no puedo ir a dos o tres días a tres para cambiar las cosas que hoy veo que no quería que hubieran pasado aprovechen el tiempo aprovechenlo al máximo aprovechen a sacar el espacio para estar con su familia para hacer las actividades que ustedes quieren y sencillamente sean disciplinados para que puedan tener resultados y eso se puede ir convirtiendo también en dinero y ese dinero pues se va a volver en un círculo virtuoso ojo lo que les digo un círculo virtuoso cuando usted ya no tiene problemas de dinero pues que empieza a pasar en su vida que empieza a ser más tranquilo que puede empezar a hacer cosas diferentes porque normalmente muchas veces dicen es que si yo tuviera dinero yo podría viajar mucho puede que no lo tenga pero ese negocio le está permitiendo que usted vaya por diferentes lugares vaya desarrollando el negocio vaya generando ingresos y puede ir conociendo lugares en diferentes partes del planeta es que el día que yo tenga dinero voy a hacer tal cosa no no se enfoquen en el dinero cuando usted se enfoca en el dinero termina haciéndolo de otro libro que se llama la carrera de la rata que los invito a que también lo lean en donde cuando usted empieza a pensar en función y a trabajar en función del dinero no todos los días se está corriendo y corriendo detrás de él porque usted no tiene una visión más allá usted tiene que tener es una meta y una visión mucho más allá de pensar simplemente en el dinero usted tiene que ver cuál es el propósito de vida qué es lo que usted desea y usted va ejecutando actividades que sencillamente el dinero va a ser un componente una herramienta para alcanzar todo lo que usted desea así que maneje su tiempo porque su tiempo es el recurso más valioso y de esa manera puede optimizar sus resultados ¿listo? cada vez que usted va teniendo crecimiento mejoramiento en todos los aspectos de su vida pues qué va a pasar que usted vibra en una frecuencia diferente que la gente va a querer hacer las cosas que usted está haciendo porque está viendo que usted está logrando resultados diferentes y si eso comienza a pasar pues sencillamente cuando usted contacta con las personas pues son muchas más las personas que le van a dar esto un sí si yo quiero estar como usted está si yo quiero pertenecer a la comunidad en la que usted se encuentra si yo quiero tener los resultados que usted está teniendo si yo quiero tener un cambio de vida como usted lo ha realizado si sencillamente si quiero ser parte de todo lo que usted está haciendo eso comienza a pasar eso simplemente empieza a suceder porque usted empieza a ver las cosas de una manera diferente y en su entorno las empieza a demostrar la vida comienza a ser diferente y las cosas se empiezan a dar de una manera diferente si no haga el ejercicio haga el ejercicio cuando usted amanece pesimista con la cara de revólver de 38 largo que empieza a pasar que todo mundo como que se le aleja y como que todo mundo se pone en la misma tónica defensiva con usted ¿verdad? pero si usted amanece alegre y comparte nada más con sus seres queridos con las personas y les da un buenos días espero que tengas una excelente mañana que Dios te bendiga cosas de esas que empieza la gente a recibir esas buenas vibraciones y le alegras el día pero si por el contrario lo primer saludo en la mañana fue hacerle un reclamo un reproche a alguna persona pues terminas dañando tu día y el día de esa persona cambia tu actitud y cambiarán tus resultados así de sencillo simplemente cambia tu actitud y cambiarán tus resultados y conecta con la visión de las personas conecta con los sueños de la gente pero escúchalos escúchalos préstales atención para que tú también les puedas dar una orientación y puedas tal vez ser partícipe de todo lo que él va a ir desarrollando también conectándolos con nuestra comunidad así no se unan a nuestra comunidad pero tú puedes llegar a colocar un granito de arena para que su vida sea diferente y le puedes mostrar un panorama diferente a esas personas a las cuales escuchas listo mis socios ahora bien para irme despidiendo les quiero compartir esto pilas miren estamos hablando de duplicación cierto miren todo lo que está pasando con nuestra empresa mucha gente todavía son de los que dicen yo de eso tan bueno no creo que den tanto señores estamos entrando a la última fase estamos entrando a la recta final del financiamiento de nuestra compañía estamos entrando a la transición del proyecto a la etapa 15 en esta etapa de desarrollo acá ustedes pueden encontrar en nuestra empresa todo lo que está sucediendo qué está pasando estamos sencillamente acá lo publicaron de manera oficial el día de hoy cuando vamos a pasar a la quincea etapa este 13 de abril del 2023 o sea que tenemos solo 20 días y qué nos dijeron que podemos aplicar para ganarnos unos bonos del 100% o del 50% de qué depende les van a mandar acá están todas las características de lo que se está desarrollando qué es cómo vamos a hacer ojo vamos a tener unas bonificaciones de referencia ya no del 15 sino del 20% durante esta promoción no el 15 el 20% están escuchándome y es así como se los estoy diciendo acá lo están viendo les van a dar el 20% de comisión en línea directa tengan cuenta que solo aplica para usuarios verificados y solo aplica para paquetes nuevos no le van a dar ese 20 si es que alguien viene pagando las cuotas solo para paquetes nuevos de contado o a cuotas le van a dar y ese 20% si es un paquete a cuotas solo se lo van a dar en el primer pago ¿listo? en el primer pago no es que le van a dar el 20% por todos los otros pagos no solo en el primer pago recibe ese 20% si hizo el pago de contado pues es el 20% sobre el total así que pilas con eso tengan cuenta que el número de usuarios es ilimitado o sea usted puede invitar a la cantidad de personas que quiera que puede participar a unas boletas de entrada a cualquiera de los dos sitios que tenemos ojo en este momento no le van a dar ni los tiquetes ni los pedajes no simplemente le dan acceso a esos sitios y ya más adelante nos informarán las fechas pero eso lo tendrían que costear por el lado de ustedes sencillamente si quieren ir pues con el mismo trabajo y las comisiones pues váyanlo pensando ¿por qué no? venga la empresa no me va a pagar no es que como la empresa no me paga hombre le están dando las herramientas que les dan el 20% de comisión por la gente que registren en estos días de la promoción ¿qué tal que con esos ingresos pues se genere el dinero suficiente para que vaya o a Bielorrusia o vaya a los Emiratos Árabes? ojo a las condiciones de participar en la promoción en esa promoción para poder acceder a ese cupón del 50 o del 100% hay unas encuestas mire acá cuántos centros acá aparece participe en el concurso y obtenga los cupones del doble o del 50% tienen que llenar esto tienen que desarrollarlo si contestan mal una pregunta les van a dar los cupones del 50% si las contestan bien todas les van a dar cupones del doble ¿listo? como ya nosotros hemos venido desarrollando el negocio como lo entendemos como lo sabemos pero lo más probable es que nos ganemos el 100% en el caso mío ya la respondí me gané los cupones del doble se los voy a mostrar acá permítame en abajar un segundo porque se me cerró la cuenta entonces se los voy a mostrar acá mire si se llega a cortar es porque la empresa normalmente me está dando la hora exacta de webinar y se cancela solo el webinar listos socios pero voy a tratar de alcanzarles a mostrar acá para que ustedes tengan presente y si no igual vamos a estar atentos entregándoles toda la información y leanlo leanlo por favor que es que ustedes son las personas que están ayudándonos a duplicar y necesito que todos ustedes como buenos duplicadores de la información estén al tanto se van a la sección mis inversiones y se van a la sección mis cupones yo ya respondí esa encuesta y me generé los dos cupones del 100% mírenlos acá ven acá tengo dos cupones uno me aparece activo pero si yo no lo voy a usar simplemente le digo cancelar la selección y le digo regalar y se lo puedo regalar a las personas que tengan mi primera línea esto lo tengo que corroborar porque no sé si solo a primera línea o se lo puedo pasar a gente en profundidad creería que solo a primera línea por el tipo de características que tenemos en este momento ¿listo? ¿para qué sirven estos cupones? regálenlos mire yo he tenido porque no todos los uso yo pero de esa manera podemos expandirnos y crecer yo le he venido regalando cupones cada vez que tengo a personas que voy registrando eso los beneficia a ellos y nos beneficia a nosotros porque seguimos creciendo y seguimos duplicando y seguimos creciendo de manera exponencial ¿listo? tengan en cuenta lean lean todas las características de lo que nos están informando acá y vuelvo y les repito información ¡Gracias!